This is Seom, a.k.a. Free Air, from Argentina, for the new 16 bar challenge, and it goes like this, in Spanish. A esto lo vamos a hacer bien rápido, le vamos a mostrar a todos como se hace. Ahora conectamos puertas, encontrame en el aeropuerto, dando la vuelta al mundo, encontrame en el laboratorio, dando cachetadas a tu alma. No necesito una víctima para ser mi nuevo material, las llaves abren la puerta de la celda. Ahora me vamos a ver en el espacio, donde el espacio desapareció por cansancio. A la tierra todos los soplones, este estilo encarcela a millones. El micrófono se prende fuego, como morfina entrando en tus venas para curar el dolor. Esto es el espacio encubierto, esto va a hacer salir de la jaula, de los problemas interminables. Días y noches y mis ojos contemplan porque estoy despierto, me siento en control como un piloto en la tormenta. Sueños que se caen, sueños que se despiertan, sueños que se hacen realidad. Voy a sobrevivir, aunque sea lo último que me queda. Soy un poeta. This is for the good time.